Pero fue todo un desastre. La relación se convirtió en muy tóxica, finalmente nos separamos y yo lo pasé fatal. Llega un momento que das con la clave, lo resuelves y ya puedes seguir tu camino. Estoy súper enfocado, mi empresa está facturando un 40% más. Yo el programa se lo recomendaría a todos los hombres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, jugadores? El día de hoy os traigo una persona que se dio el permiso de iniciar en la mentoría elite. Y bueno, vamos a arrancar por aquí todo. Entonces, querido amigo, ¿cómo te llamas y cuántos años tienes? Me llamo Javier Solís y tengo 41 años. Fantástico. Oye, ¿qué fue lo que te llamó la atención para tomar la decisión de ingresar a la mentoría elite? Básicamente fue porque yo te veo a ti por YouTube, ya he estado a tiempo viéndote. Sabía que eras una persona muy experta en la materia y bueno, pues decidí concertar esa llamada. Luego, cuando hablé con un Augusto, que es uno de tus vendedores, pues la verdad que me convenció y dije, vamos a probar. Porque en ese momento yo sentía que eso era lo que necesitaba. Fantástico. De hecho, ahora viene esta pregunta que es, ¿cómo era tu situación con el sexo opuesto en aquel momento? Es decir, ¿cuáles eran los dolores que tú estabas experimentando que te llevaron a tomar esa decisión de decir, quiero cambiar esto ya de una vez por todas? A ver, yo siempre desde que era pequeño, desde que empecé a tratar con las mujeres a partir de los 15, 16 años. Bueno, yo el primer beso me lo di con 10 años. Pero sí que es verdad que yo siempre notaba que tenía esa parte débil, ¿no? Porque yo estaba con mujeres, he tenido relaciones, pero ¿qué era lo que me pasaba a mí? Que yo cuando salía de una relación lo pasaba muy mal. O sea, para mí era una catástrofe. La primera novia que tuve, que duré con ella casi un año, pues cuando acabé con ella lo pasé fatal. Me venía muy abajo, ¿no? Bueno, luego volví a tener otra relación, me volvió a pasar lo mismo, tuve hasta tres relaciones. Y la cuarta fue con la madre de mi hijo, ¿no? Y que estuve con ella, esa fue la más larga, porque yo tampoco duraba mucho en las relaciones. Fue una relación de casi seis años, ¿no? Enseguida a los seis meses ella se quedó embarazada porque queríamos los dos. Tuvimos el niño, pero fue todo un desastre. La relación se convirtió muy tóxica. Finalmente nos separamos y yo lo pasé fatal. De hecho, cuando yo empecé con ella fue cuando yo vine aquí a Sevilla, que estaba emprendiendo y monté mi negocio. Bueno, yo ya tenía el negocio inmobiliario antes, pero cuando vine aquí a Sevilla ya empecé fuerte. Empecé también con ella. Me iba muy bien en el negocio. De hecho, yo iba creciendo en mi negocio. Y cuando esa relación se terminó, bueno, que eso fue sucesivamente, cada vez fue a peor, todo se me derrumbó. Entonces, ¿qué pasa? Que yo sentía... ¿Qué fue lo que me pasó? Al derrumbárseme todo, que yo dije... Cuando yo lo dejo con ella, se me derrumba prácticamente todo. Todo lo que había construido como un castillo de naipes y entro en una profunda depresión, ¿vale? Entonces, ahí es donde yo veo que realmente hay una parte débil mía que ya no tiene que ver con las mujeres solamente, sino que es una parte mía interior que tengo que cambiar. Entonces, bueno, aún así, después de eso, seguí años hasta que, bueno, como veía que mi negocio no funcionaba, contraté a un mentor inmobiliario y ese mentor me llevó a ver a Tony Robbins. Entonces, me hice mi primer evento con Tony Robbins en Londres. Ahí ya empecé a detectar un poco realmente qué era lo que me pasaba, pero todavía no lo sabía muy bien. Ahí eso me ayudó a mejorar mis hábitos, a mejorar mi salud, a formarme más y a tener más capacidad de hacer más deporte y demás, como tener más aguante, ¿no? Pero aún seguía eso ahí. ¿Qué pasa? Que fui a un tercer evento de Tony Robbins, a The With Destiny. ¡Qué bueno! Y allí ya en esos seis días fue donde me di cuenta realmente que había una parte muy débil dentro de mí, porque ahí trabajamos seis días, trabajamos a conciencia. Entonces, claro, no se trata de que tú quieras tener un negocio, quieras mejorar en la vida. Sí, está bien, porque realmente mi objetivo siempre ha sido crecer y mejorar y ser mejor persona y poder ayudar a la gente y poder conseguir esa felicidad a través del progreso. Lo que yo quiero siempre es el progreso, pero me di cuenta que para progresar en la vida tienes que ser una persona íntegra. Y eso de la rueda de la vida que hay en el coaching, pues yo me di cuenta que en el tema de las relaciones lo mío era un uno. Entonces, desde entonces, ahí dije, tengo que buscar una solución. Salí de ahí ya con la mente, de buscar, con la mentalidad de buscar una solución, porque dije, no quiero seguir creciendo, no quiero ganar dinero, no quiero ganar más dinero ni llegar alto y que esta parte siga débil. Porque yo conozco gente, yo tengo un amigo trabajando en un casino y van gente que tiene muchísimo dinero y van solos al casino. Están solos o incluso van con putas que les pagan. ¿Entiendes? Porque no son capaces, o lo han dejado con las mujeres, o no son capaces de encontrar una mujer. Entonces, yo no me quería ver así. Primero, que yo sentía que no iba a ser feliz por mucho dinero que tuviera y que era una cosa que, lógicamente, ya mi velo se había destapado y tenía que resolver. Y entonces, a partir de ahí, fue cuando todo me llevó a ti. Qué bueno, qué bueno. Te sentiste como un uno y dijiste, y ahora voy a ser el uno, ¿no? No voy a hacer otra cosa. No, aparte que tenía claro que si yo endurecía esa parte, esa parte débil de mí, que luego he visto, pues cuando he estado en la mentoría, durante todo el tiempo que he estado en la mentoría, me he ido dando cuenta, he ido tomando conciencia que realmente era un problema muy profundo mío, que no era ni un problema con las mujeres, porque las mujeres están ahí, y hay mujeres de todo tipo. Tú puedes elegir o el amor te puede llegar con cualquier mujer que tú seas compatible con ella. Pero si tú mismo, esa parte de ti interior sigue débil, vas a tener siempre el mismo problema. Entonces, la seducción para mí ha sido una manera de mirarme muy dentro de mí. Qué bueno. Oye, y después de entrar en la mentoría, Javi, ¿cuál fue la transformación que tú lograste gracias a la formación? Pues a ver, la transformación que yo he logrado ha sido brutal. Ha sido todo un proceso, ¿vale? Porque desde el proceso de tener ese valor, de acercarte en cualquier situación a cualquier mujer que te guste, eso ya es un valor que, lógicamente, en la calle o en cualquier sitio, yo me acercaba a mujeres, pero igual no tenía los huevos, ¿no? De acercarme a esa mujer que decía, pues, es muy guapa, o me va a decir que no, o me va a rechazar, como le pasa a muchísimos hombres. Bueno, empecé por esa parte, ¿no? Que esa fue la más complicada. Pero una vez ya dominas esa parte y vas entrando en el mundo de las mujeres, pues te vas dando cuenta de lo que he dicho antes, que las mujeres no son tan importantes. Pero a raíz de eso, a raíz de yo tener esa, de tomar esa conciencia y de yo poder controlar, estar con la mujer que yo quiero y decidir si quiero estar con una mujer, si quiero estar con dos, o si ahora no quiero estar con ninguna, a raíz de ti, ese poder, esa fuerza, todo era como ese bicho interior que tienes ahí que no te deja, era como, quedó callado, ¿sabes? Es como una, ¿cómo te explico? Como una batalla que ha ganado, ¿sabes? Como que esa vocecita que tenías antes en tu cabeza se cayó y dejó de molestar, ¿no? Exactamente, es que es una vocecita que cuando sabe que está ahí, si no lo resuelves, no te deja avanzar para nada más. Entonces, ya es como un problema que estaba ahí, como algo que era difícil de resolver y llega un momento que das con la clave, lo resuelves y ya puedes seguir tu camino, ¿sabes? Ya dices, ahora estoy, de hecho, la facturación de mi empresa se ha incrementado casi un 40% en los últimos meses. Esa era también la otra pregunta que te iba a hacer. Si habías logrado alguna transformación paralela, gracias al programa, no solamente en tus relaciones, sino en otras áreas y otros ámbitos importantes para ti. Sí, sí, claro, a raíz de resolver esto, yo voy como un cohete ya. Ya he vuelto a tener mi objetivo, a tener mis metas, estoy súper enfocado, mi empresa ha facturado, está facturando un 40% más, me he metido en el máster de marca personal, estoy lanzando la marca personal, ya tengo un equipo que me va a ayudar a lanzar la marca personal, estoy empezando a hacer inversiones, ya tengo mi mapa creado para dentro de 5 y 10 años y ahora sí que voy a lo que quería, a ser millonario, a tener una empresa fuerte y ayudar a mucha gente, ¿sabes? Llegó un momento que me frenó y dije, o soluciono esto o no sigo. Y la mentoría me ha ayudado a resolver eso y así. Qué bueno, bro, felicidades. ¿Y qué objeciones tú tenías, por ejemplo, antes de dar ese paso, de iniciar la mentoría? ¿Cuáles eran tus dudas? ¿Cuáles eran tus miedos? ¿Qué era lo que te impidió tomar la decisión quizás antes? A ver, mira, para serte sincero, el principal miedo era, me van a sacar el dinero. O esto, a enseñar a ligar, si yo realmente, bueno, a ver, a discotecas normalmente, a ver qué ligar, que yo tengo un sustento feo, se puede ligar. Pero esta gente me va a enseñar a ligar, me va a sacar el dinero, con las preguntas iniciales del primer test, digo, no sé, va a ser, realmente gastarme el dinero aquí me va a compensar. O voy a perder tiempo, yo que soy empresario, tengo cosas que hacer, pero por otro lado decía, ya, pero, ¿qué quieres seguir así? Entonces tomé la decisión, aparte que ya tenía un recorrido y yo te conocía. Pero mis primeras dudas fueron esas. Ok, y por ejemplo, ¿tú qué le dirías a una persona que cree que no tiene el tiempo para aprovechar eso? Porque, por ejemplo, nosotros llegamos a muchos empresarios, mucha gente que se está dedicando a todo el tema de las empresas, son profesionales, emprendedores. Y hay muchas veces que dices que le dedico mucho tiempo a la empresa, ¿cómo yo voy a poder compatibilizar esto para que yo pueda tener éxito en este área? Ahí lo que le digo que realmente, si no están bien en ese área, la empresa es que le pueden dar por culo, ¿sabes? O sea, no quiere decir que tu empresa la vaya a dejar de lado, pero eso es más importante, porque eso es un turbo. Porque si tú no estás bien en esa parte, de nada te sirve tener una megaempresa. Es más, es que no vas a llegar a tener una megaempresa. Yo he estado en curso de liderazgo con empresarios y han salido empresarios a decir que tenían una empresa que facturaba millones de euros y la mujer lo ha dejado en pelota, se lo ha quedado todo, ¿sabes? Por escoger mal. O otros que se han tirado al alcohol o a las drogas, ¿sabes? Entonces, si tú no dominas esa parte, es muy difícil que tú puedas dominar el resto. Muy complicado. De hecho, yo ya te digo, no paro de ver empresarios con los mismos problemas. Claro, yo hay amigos que... Yo esto se lo he contado a todo el mundo, se lo he contado a mis amigos, se lo he contado a gente. Hay gente que lo mirará mejor, lo mirará peor. Pero yo es que los veo y yo les asesoro y les digo, tío, realmente te haría falta esto. Porque si tú mejoras este área de tu vida, es que va a mejorar todo. Entonces, para mí, el impasse este que yo he hecho durante este par de años, que creo que he estado contigo un año y medio en la mentoría, más o menos. El parón que yo he hecho, que no he hecho parón, pero el tiempo que no le he dedicado a mi negocio, ahora lo voy a incrementar por 10. Porque es que llevo el turbo metido, ¿sabes? Y cuando te enfocas en algo y tus objetivos y lo ves todo claro, yo tengo claro que voy a llegar. ¿Por qué? Porque sé hacerlo, porque he estado con los mejores del mundo y sé cómo ganar dinero y sé cómo obtener una mejor vida. Pero, qué bueno. Que hay que solucionar. Yo siempre decía, yo tengo una deuda pendiente que tengo que estancar conmigo mismo. Y esto lo tengo que solucionar. Y hasta que no lo solucione, no paso a lo siguiente. Brutal, brother. Y para terminar, me quedan dos preguntas. ¿Cómo crees que tú estarías hoy si no hubieses tomado esa decisión de haber entrado en la mentoría de Elite? Estaría jodido. Porque ya no creo que hubiera aguantado mucho tiempo más. Y si de hecho no hubiera ido a ver el evento de Tony Robbins y no hubiera descubierto eso, pues estaría jodido. Estaría jodido porque... Sí, sí, porque eso. O me hubiera metido en otra relación y me hubiera pasado otra vez lo mismo. Habrían repetido patrones lo más seguro, efectivamente. Llega un punto donde tocas fondo y donde dices, ya no puedo más. Por lo que me has dicho, tu voz ya estaba gritando demasiado alto. Como que ya llevabas mucho tiempo evitando escucharla hasta que se volvía inevitable, ¿sabes? Y ya dijiste, ya siento que es el momento de hacerlo. Exactamente. No hubiera progresado, no hubiera elevado mi nivel de conciencia, seguiría con 41 años, igual que cuando tenía 20. Y el patrón se hubiera... Si no rompo el patrón, el patrón se sigue repitiendo. No me imagino, no me imagino así. Es que he visto cómo te ha cambiado la cara cuando te he hecho esta pregunta porque ha sido como... ¡Mierda! Es que no quiero volver a estar en esa situación, ni siquiera me había cuestionado él cómo sería estar ahí porque ya había decidido no continuar. Y es que hay veces que cuando tratas de recordar el pasado y recuerdas lo mal que estabas, es como que se generó un rechazo. Es como, no, 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 ya está. Ya pasé por eso, he hecho todo esto para no volver aquí. Porque ya lo acepté, ya lo viví, lo atravesé. Oye, Javi, ¿cómo la mentoría te hizo darte cuenta de que tú merecías ganar más dinero y cómo eso hizo que creciera tu empresa e incluso aumentara un 40% de tu facturación? Pues mira, yo te digo, yo ahora mismo estoy con una chica colombiana, una chica preciosa, que me encanta, súper cariñosa, la mujer más cariñosa con la que he estado. Y gracias a todo esto, de lo que venimos hablando, he escogido una buena mujer. Tampoco tengo miedo de perderla, porque si la pierdo, bueno, sé que hay más mujeres. Pero es que es verdad que tengo una motivación. Ahora mismo tengo una muy buena relación con ella y ya llevamos casi cuatro meses y medio. Y bueno, pues ya hay amor, ¿sabes? Y el amor te potencia, el amor te potencia. Entonces, yo ahora estoy motivado. Estoy motivado porque me siento completo. Siento que tengo a mi hijo, siento que tengo mi empresa, siento que estoy fuerte con esta mujer. Y ahora digo, sí, ahora voy a por todo, ¿sabes? Ahora es cuando quiero ganar pasta y quiero llegar a lo más alto. Porque me lo merezco y porque estoy bien. Porque cuando estás bien contigo mismo en todos los aspectos, sobre todo para, yo creo que para un hombre y para una mujer, para todo. Pero sobre todo en el tema emocional, de estar bien con una pareja, eso te dispara. Te dispara. Y ya, ya no solamente, fíjate lo que te digo, estar bien en esa parte, sino la seguridad. Porque incluso yo antes, cuando estaba bien con otra mujer, tenía el miedo de decir, bueno, si se va, si no se va. Y ahora tengo con esta mujer una seguridad brutal. Yo hago mi vida, ella hace su vida, no tengo que estar, no me siento celoso porque tengo esa seguridad de que digo, bueno, si se va, tengo otra. Y ella, las mujeres de eso lo perciben, ella me quiere mucho más. Entonces, porque me siente, ve que es un tío seguro, ¿sabes? Porque la mentoría te completa, te hace un hombre seguro en todos los sentidos. Con decirte que también me he apuntado a vos, hace un año, me estoy poniendo hecho un toro. O sea que, pero sí, está claro que cuando tienes una motivación, te disparas. Entonces, para la mentoría, es una pedazo de inversión. Es una inversión porque inviertes cuánto, dos, cuatro, cinco, en clases personales contigo lo que inviertas. Pero lo que tu negocio va a facturar y lo que tu salud, lo que tu salud te lo agradece, no es dinero. Plutal. Entonces, ¿recomendarías el programa y de ser así, a quiénes se lo recomendarías y sobre todo por qué? Bueno, a ver, yo el programa se lo recomendaría a todos los hombres que tienen problemas con las mujeres. Que no están en una relación como ellos quisieran y que no tienen la seguridad de acercarse a una mujer y poder entablar una conversación con esa mujer, pase lo que pase después. Que le tienen miedo al rechazo. Y sobre todo a hombres que trabajan y que quieren ser mejores. La gente que quiere mejorar, un hombre que quiera mejorar, que quiera ser completo y que quiera ser un hombre de verdad. Porque hay veces que dices tú, yo miro hacia atrás y yo decía, hostia, pero realmente yo era un hombre, sí, era un hombre, pero te falta algo, ¿no? Te falta esa masculinidad. O sea, entonces, a todos los hombres, incluso a lo mejor hay hombres que le puede ir bien con las mujeres, pero a lo mejor no le va bien los negocios. A lo mejor sí, con las mujeres le va bien, pero no están en las relaciones que ellos quieren o no están en la onda adecuada. Porque la solución te ayuda a crecer mucho interiormente. Yo me he dado cuenta, yo cuando tú lo decías, yo lo escuchaba, pero ya cuando ya te das cuenta de la película al final, dices, hostia, es que verdad, macho. Que esto te hace crecer en todos los aspectos. Entonces, se la recomiendo a todo hombre que quiera ser mejor. Qué bueno, brother. Pues, sobre todo, muchísimas gracias también por tu compromiso. Gracias también por compartir también tu experiencia, porque seguro que a muchos hombres que lo están escuchando les parece muy útil, porque a lo mejor en algún momento han querido entrar, pero les ha dado ciertos miedos y escucharles a lo mejor como que les va a relajar y les va a dar esa confianza para dar el siguiente paso. Pero, sobre todo, también gracias por ser un caso de éxito y, sobre todo, por una persona que está continuamente luchando por superarse. Porque no solamente te está superando personalmente, sino profesionalmente, espiritualmente, también en tus relaciones. Estás creciendo en todos los aspectos y yo siento que puede ser una motivación o una inspiración para muchísimas personas que ahora mismo te estén escuchando y quieran recorrer el mismo camino que tú en un momento recorriste. Entonces, para todas estas personas que te están escuchando y que se sienten conectadas contigo, ¿dónde te pueden seguir y cómo te pueden encontrar, Javi? Pues mira, te pueden encontrar en mi Instagram Javier Solís Inmo. Ok, lo voy a poner, de todos modos, en la descripción. Javier se dedica también a todo el tema de inmobiliarias, está creando diferentes tipos de empresas, también se dedica a las inversiones. Entonces, si tú también eres una persona que te sientes conectado con el sector inmobiliario y te gustaría crecer e incluso formarte también con Javier, que está empezando en su propia marca personal, también le puedes seguir para echarle un vistazo y estoy seguro que todo lo que diga te va a servir y te va a ayudar para prosperar porque es una persona que ya recorrió el camino y como él ha descubierto lo feliz que le hizo recorrer ese camino, también lo quiere compartir contigo. Así que Javi, muchísimas gracias por este grandísimo testimonio, te deseo lo mejor y sobre todo espero que nos veamos muy pronto.